Durante la inauguración del ciclo de capacitación en mecanismos alternos de soluciones de conflictos agrarios y sociales, el secretario general de gobierno Héctor Anwar Mafut Mafut señaló que en el estado persisten 32 focos rojos y alrededor de 364 conflictos que están siendo atendidos para evitar que se conviertan en focos rojos. Los problemas agrarios llamados conflictos aquí en Oaxaca representan esta importancia por su aljidez, pero también por el número que hoy presentan conflictos graves. De ellos, 32 están considerados como focos rojos y tenemos 364 asuntos que atender antes que se conviertan a este nivel de peligrosidad. Nuestro gobernador, el señor licenciado Alejandro Murat y maestro Alejandro Murat, gobernador de este estado, quiere hacer con todos ustedes el esfuerzo de que formemos a la nueva clase no política, que también lo es, sino a la clase de mediadores, de conciliadores preparados, capacitados, profesionales, que tengan los instrumentos necesarios para que en las mesas, en las comunidades, en las asambleas que se celebran para ir encauzando los problemas agrarios, estén preparados para ello. Por lo que esta capacitación será una herramienta que les permitirá atender de manera más eficiente los conflictos que se suscitan en el estado y que demandan atención urgente. Santa María del Mar tiene ocho años sin acceso, porque el acceso que tiene por San Mateo del Mar lo tiene bloqueado, cerrado por la comunidad de San Mateo del Mar. Salen por Lancia, como tú sabes, les cortaron también la energía eléctrica hace ocho años. Y en este sentido, nos acabamos de reunir con el agente municipal, porque Santa María del Mar es agencia municipal de Juchitán, hace tres días, no, cuatro días, hace cuatro días, más o menos, nos reunimos con él y ya platicamos y vamos a empezar a dialogar, a empujar a una solución entre las dos partes. No es fácil, vimos lo de salud, vimos lo de seguridad, vimos la posibilidad de que se pueda llegar a un convenio o un arreglo con San Mateo del Mar, vimos algunas cuestiones sobre un camino que ellos proponen, que es un camino de alto costo, cuesta, no sé, 200 millones de pesos. Dijo que es preocupación del gobernador del estado, Alejandro Muratino Josa, tener gente capacitada y sensible para la atención de los diferentes municipios, que en ocasiones no desean sentarse a dialogar y establecer las condiciones mínimas de seguridad que permitan resolver los conflictos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.